Ningún deportista argentino hizo tanto por el deporte como vilas por el tenis. En Argentina lo sacó de la vitrina y lo puso al alcance de todo. Pero no solo por lo que fue como jugador, sino porque fue un luchador y bombi band en el mismo envase. El tipo que un día se animó a pegarle a la pelota de espaldas y por entre las piernas. La gran Willy. El gran Willy. El gran Guillermo Vilas. Guillermo, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por invitarme. Me gustaría arrancar por el comienzo de tu historia. ¿Cómo llegaste al tenis? No tenía muchas opciones. Yo vivía en Mar del Plata y mi padre era el presidente del club, que es el club náutico Mar del Plata. Y había canchas de tenis. Yo nadaba como... Me gustaba nadar. Este... Y... Mi padre un día... Yo no sabía nadar, pero nadaba así en la orillita. Y una vez me agarro una pelota de volei. Ah, en el mar decís. En el mar me fui, sí. Y me fui a la balsa, que estaba lejísima. Y... Y nada, llegué a la balsa, subí. Pero también... Después tenía que volver. Y mi padre, cuando me vio, me sacó de ahí y me dijo, bueno, listo. No podés ir más al agua. Usted me quedaba al cancha de bochas o tenis. Y agarre el tenis. ¿A qué edad empezaste? Eh... Cinco años, cuatro años. Yo estaba siempre en el club porque mi padre era el presidente. Claro, vivías ahí. Claro, entonces papá tenía que hacer cosas y... Cuando veníamos, nosotros vivíamos en... En un lugar que se llamaba Caizamar. Y mi padre venía, me llevaba a la escuela y... O si no, los sábados y domingos íbamos a la ciudad. Pero era así... No había mucha movida, que digamos. O sea, más... Yo me armaba las cosas. Así... ¿Quién fue tu primer profesor? Uno, un solo profesor. Los Cicero. ¿Y que te enseñó todo? Claro. En realidad yo jugaba en el front... No en un frontón, pero... Era una casa muy bonita que teníamos. Y... Y jugaba en el garage. Entonces, ahí entrenaba y después... Fui al club y jugué en el frontón un poco. Este... Y... Pero me gustaba jugar todo el tiempo en el garage. Entonces, mi padre estaba contento. Entonces, en Navidad me dice, Papá, ¿qué querés de regalo? Y digo, un profesor de tenis. Y... Y entonces, este... Empezó a... Trabajar un poquito ahí con... A ver, porque no sabía de tenis. Entonces, era escribano. Y... En un momento dado empezó a hablar con gente. Eh... El profesor Felipe Los Cicero tenía muchos alumnos que venían a Mar del Plata a jugar. Uno era Ernesto Ríos, que era un tipo fantástico. Porque él... El profesor no era de Mar del Plata. No. No. En Mar del Plata tenía un profesor que se llamaba Benito. Y venía en bicicleta. Y tenía la bicicleta y iba a cada club. Tenía un... Tenía su horario. Y daba la clase y se iba. Entonces, yo veía que no había mucha esperanza ahí. Era un tipo bárbaro, muy bueno. Este... Pero bueno, no estaba en el club todos los días. Y le pregunté a mi padre que me consiga un... Un jugador... Un profesor. Entonces, habló con Ernesto Ríos y Jorge Conn. Son dos alumnos de mi profesor Los Cicero. Y viene a Los Cicero. Mi padre se fue a Rosario para hablar con el profesor. El profesor lo contrata y se quedó a vivir con su mujer, Manuela, en Mar del Plata. Y... Y nada. Yo estaba con él. Siempre me iba... Tenía un lugar donde dormían, estaban bien. Y comían en el club. Estaba todo el tiempo en el club. Entonces, yo hablaba con él siempre. Y cuando me lo trae mi padre, se lo bocho. Le digo, mira, no voy a poder tomar clases con este señor. Y... Y... Papá le dice, pero ¿por qué? Porque se va a morir. Y le digo, pero ¿por qué te parece que se va a morir? Porque está viejo. Le digo... Era medio pelado, un poquito así, pero... Para mí... Pero era joven. Claro, era joven. Estaba... Viste, yo vi las fotos... Este... Fantástico. De hecho, la foto de él, se la pegué. Él está en el cementerio de Mar del Plata. Y está puesta ahí también. Y estaba... Era joven. Y era joven. Y... Pero para mí era viejo. Lo veía tan viejo. Pero vos eras muy chico. Me dice, pero ¿cuál es tu...? Y por eso, cuando yo tenga que ser campeón, le digo, no... Usted no va a estar. ¿Y qué hago? ¿Con quién aprendo? Y entonces... Vos ya en ese momento tenías en la cabeza ser... Sí. Yo quería ser... En realidad, viste, no había campeón. Y... Querías ser bueno. Viste, porque la gente en esa época no daba mucha bola a los chicos. Entonces, éramos tarados, viste. Entonces, yo les digo, tengo que jugar. Me acuerdo que había un señor que se llamaba Mario Torta. Y él, este... Un tipo muy simpático. Y le gustaban las chicas. Entonces, me agarraba y siempre le daba clase. En el frontón. Cuando estaba esa clase de frontón, este... Todos los vagos iban a ver cómo le enseñaba a las chicas. A veces, traía siempre una de algún lugar, del cárcel, de esto, del otro. Era un dandy. Y entonces, yo miraba todo eso y qué sé yo. Y digo, yo no quiero ser esto, digo. Entonces, yo quiero que me enseñen. Digo, yo te voy a enseñar y yo te voy a ver ganar. Entonces, Felipe, este... Cuando me dijo eso, me dijo, pero yo te prometo que te voy a hacer ganar. Y vas a ser un campeón. ¿Qué querés ser? Yo digo, y ahí se me complicó, ¿no? ¿Y qué hay? Y me dice, campeón de un club, campeón de un país, campeón del mundo. ¿Cómo del mundo? Sí, el tenis se juega en todo el mundo. Yo creía que se jugaba acá nomás. Estaba apurado, ¿viste? Porque... Por ganar el equipo primero. A ver quién le podía... Y me dice, ¿dónde tenés que ir a Inglaterra? ¿Estás dispuesto? Y le digo, ¿y qué es Inglaterra, papá? Y dice, no, es un lugar muy lindo. Ahí se juega el tenis, qué sé yo. Entonces, digo, ¿por qué no empezamos por jugar? Entonces, me dice, bueno. Pero, no vas a poder jugar en cancha durante tres años. Si querés ser un gran campeón. Y yo me pareció muy amplio el... ¿Que eras solo en el frontón? Sí, entonces tenés que jugar al frontón. Digo, pero, ¿y con eso voy a ser campeón? Me estoy acordando de esto, que es una cosa loca, ¿no? ¿Y fue así? Sí. ¿Tres años sin empezar la gancha? Tres años sin frontón. Me bajó cinco veces. Porque él tenía... Él era loco del frontón. Entonces, el frontón lo tenía más alto, no sé por qué razón. Era grandísimo. Lo primero que pidió que haya un frontón, no que haya canchas. Frontón. Y yo jugaba ahí todo el tiempo. ¿Y en qué momento arrancaste a jugar los primeros torneos juniors? Entonces, en un momento, viene el Campeonato de la República, que se juega en el Club Ciudad. Y fuimos todos, se alquiló un colectivo y nos fuimos todos. Y en ese momento, viste que paran para golpear si está pinchada la goma y toda la historia, qué sé yo. Y no volvía Los Cíceros, ¿no? Había dejado la puerta abierta y me dice, ¿qué pasa que no viene el profe? Entonces, baja un amigo, Santiago Nieto, que era uno de los pibes que así iban a jugar el torneo. Y estaba Los Cíceros enseñándole el revés al tipo que manejaba, viste, que había bajado a golpear las cosas. Y le dice, muy interesante. Y le estuvo hablando todo el día. Y le enseñó el giro y todo, de qué sé cuánto. Y dice, entonces sube a Santiago y dice, vení a ver esto, le está enseñando tenis al chofer. Era un fanático. Un loco. Espectacular. Me encantaba. Fantástico. ¿Y cómo hiciste con el estudio? Porque en un momento empezaste a entrenar muchas horas y a viajar. Sí. Bueno, yo estudiaba, era medalla de oro. Me encantaba estudiar. ¿No te costaba nada? Sí, tardaba mucho, sí. Estudiaba, estudiaba. Una vez me le pifié y había un profesor de inglés. Y yo entendí que tenía que aprender el Padre Nuestro en inglés. Y yo no sabía inglés. Entonces, cuando llego, dije, esta es la tarea. Y en esa época no había mucha teléfono y yo estaba bastante lejos. Y, bueno, entonces mi madre, por miedo, me enseñó Our Father, Heart Infection. Y aprendí, aprendí eso y me hizo un clic en la cabeza. Pero yo era tan loco que toda la gente hacía lo que yo le decía. ¿Viste? Quiero, tengo que aprender esto porque si no, no voy a tener buenos puntos. Me gustaba estudiar mucho, me gustaba aprender. ¿Y tu mamá quería que estudies más que juegues al tennis? Sí, sí, sí. Quería que yo estudie. ¿Qué viste en Thomas Koch y en Rod Leiber? Thomas Koch, porque yo, toda mi vida, toda mi vida, yo creo que las apariencias son importantísimas porque da un mensaje. Entonces, yo jugaba y yo me veía gordo. Pues era gordo, yo bastante gordo. Comía muchísimo. Entonces, y mis padres me daban toda la comida siempre y comía cantidades terribles de frutas y poca carne, muy poca carne. Bueno, pero con las frutas no engordabas tanto. ¿Eh? Sí, no, pero era un grandote. Un grandote. Mi madre también tenía sus buenas piernas, muy lindas. Y nada, me sentía fantástico haciendo todo lo que estaba haciendo hasta ese momento, pero veía que no tenía ropa linda. Entonces, mi madre me bordó unas cosas copiando a algunos modelos italianos. ¿Pero en la ropa de tenis? Sí. Y yo iba, cuando iba toda la gente decía, ¿dónde compraste eso? Porque no había para chicos. Para chicos no había nada. Y yo tenía unas cosas todas hechas así. Y mi madre me bordaba eso y era... La gente no podía entender que yo tuviese esa ropa. Y era todo bordado por mi madre. Y siempre estaba bien empilchado. ¿Y viste algo de todo eso en Tomasco? Y entonces, yo un día me vi caminar y me parecía un bongui. Y entonces digo, ¿todo que aprendí a caminar? Y bueno, ya jugaba bien y voy a jugar a Córdoba. Y en Córdoba, parece, no había jugadores zurdos. No existían. Primero porque el zurdo en el colegio te obligaban a usar la otra mano. De hecho, yo tuve que dar, para que vean lo viejo que soy, letra gótica. Entonces, no la pude hacer con... La tuve que hacer así y salió... Bueno, me saqué un seis. Y este... Era poco para vos. Claro, no, pero... Pero entonces, viste, había toda esa historieta que... Entonces, cuando lo veo a este Tomasco y lo veo caminando, y yo digo, este pibe, qué cool que es este pibe. Tenía pelo largo. Ahora entenderás todo. Tenía pelo largo. Y el tipo jugaba con Jack Kramer. ¿Tenía vincha? Tenía vincha, por supuesto. Qué buena idea. O sea, le copiaste el look. Sí. Esa fue una mezcla de Koch con Silva, que hizo una propaganda de Old Smuggler, Old Smuggler, como quieras decirle, que él jugaba con la vincha. Entonces, yo me puse la vincha porque había que sostener los pelos. Y nada. Entonces, tuve ese... Y me compré las zapatillas de Tomas Koch. ¿Se lo dijiste a él alguna vez? Sí. Yo le dije... Bueno, fue una risa eso. Porque el tipo dice... Después le digo, mirá, a Tomás le digo, yo soy Guillermo Vila, soy un jugador de Argentina. Siempre me presentaba. Y me dice, ah, muy bien. Yo copio todo lo que vos haces. Ah, muy bien. Y por eso, yo tenía el saque, tenía un saque muy especial que se estiraba y mi primer saque fue igual al de Tomás. Entonces, bueno, haciendo... Y yo camino igual que vos. Y me dice, no, vos también tenés mala espalda. Le digo, no, no, la copio a vos. Me parecía fantástico. Y el tipo rengueaba, rengueaba, pero bien cool. Entonces, viste que hay algunas vistas que son... Viste que hay tipos cuando antes de sacar... Pero él lo hacía porque tenía una lesión. Él tenía una lesión. Él no tenía opción de otra manera de caminar. Y yo siempre caminé con él. Viste que yo camino con un brazo bajo. Porque él tenía problemas de hernia. ¿Y de Leiber? Yo lo vi a Leiber. Una vez vino Philip Morris en esa época. Tenía como un manejo un poco del tenis. Porque se había metido en Wimbledon y demás. Y había muchos que estaban bajo contrato. Philip Morris tenía todas unas cosas de Wimbledon y llegan a Mar del Plata. Y entonces lo veo y lo veo a Leiber. Y entonces, ahí viene mi profe y me dice, ese es Leiber, Rod Leiber, el colorado. Y dice, y tiene un brazo de no sé cuántos centímetros. Y le digo, ¿y lo podré pasar yo? Sí, si jugás frontón con una mano. El tamaño del brazo querías pasar. Sí. Y bueno, una vez nos medimos y yo tengo un centímetro más. Pero yo ya sabía que tenía que pasar esa... Así que no tiene tampoco valor. Pero cuando yo veía algo que me gustaba, lo copiaba. Porque copiar para mí es una manera también de rendir homenaje a algo que a uno le sirve. Lo difícil es poder hacerlo, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, y ahí... Y entonces, se jugó en Córdoba. Y yo caminé. Él nunca me vio. Porque yo iba por los... Porque parecía que él estaba por matar o algo. Y yo andaba por todos lados y veía todo. Cómo comía, qué hacía. Lo seguías. Todo. Cómo se vestía, todo. Hablemos un poco del máster del 74. Que ganaste en Césped, en Melbourne. Sí. ¿Cuánto tiempo antes fuiste ahí? Ahí no tuve mucho tiempo para ir. Pero tuve... Yo fui... Yo gano acá el torneo de Argentina. El último. Y ahí, del partido... ¿Te vas a aeropuerto? A aeropuerto. Con Belfonte. Con el profe Belfonte. Con el profe Belfonte. Era tu preparador físico. Sí, preparador físico que me mataba. Me hacía... Y... Nada. Este... Y voy. Y llego con... Había poco tiempo. Tenía una semana. Una semana. O sea, el viaje. Más el cambio de superficie. Y una semana. Pero no había más. O sea, venía pegado. Porque acordate que en esa época, el campeonato era en fin de año. Vos estabas durmiendo y sonaban... Y venía el año nuevo. ¿Por qué era año nuevo? Sí. Por eso había gente que se molestaba por jugar ahí. Pero yo iba a jugar. Así que... Y entonces me voy... Ah, pero hay un torneo. Sí, me voy al torneo. Muy importante. Sí. Y voy a entrenar. Y voy con Orantes. Yo era muy amigo de Orantes. Jugaba dobles con Orantes. Íbamos con Orantes y este... Y no había jugado nunca césped. Entonces agarré y me metí... O sea, hasta ese momento no habías pisado el césped. No. No. La había pisado, sí, en el Wimbledon, pero así me sacaron. ¿Y cambiaste algo en tu juego? Todo. Sí. O sea, viste que mi sistema es copiar. Lo mío no era bueno. Leiber, lo de Leiber. Yo agarré todo. Le saqué todo lo de Leiber, todo lo que hacía. Usaban muchas... Él usaba pesas, viste, para hacer la raqueta más pesada y demás. ¿Le ponía peso a la raqueta? Sí. Yo lo vi, lo copié y lo puse como tarea para mejorar mi juego. Para averiguar mi ejercicio. Claro. Para seguir con mi raqueta y... Y bueno. Y usaba los tiros. ¿Por casualidad era esta? Esta es una Jack Kramer, exactamente. Jack Kramer fue un estudioso gigantesco. En el principio del tenis no había dinero. Entonces los jugadores de tenis lo que querían es ganar Wimbledon. Porque ganando Wimbledon pasabas a ser el campeón del año. Y el campeón del año jugaba con Pancho González una serie de cincuenta partidos, de cien partidos en todo Estados Unidos. Y cobraban. Y ahí perdían la posibilidad de jugar al tenis. ¿El circuito? Claro. Porque si vos cobrabas dinero, no te dejan jugar más. Era... Pero igual era el objetivo que tenías vos. Era el objetivo, porque era la única manera que iban a ganar un mango. Claro. Así que no había otra. ¿Y en ese máster hiciste todo Saki Red? Saki Red. Fui australiano. Saki Red. Qué bárbaro, ¿no? Ese cambio en tan poco tiempo. Sí. Pero bueno, estuve trabajando mucho tiempo. Y... O sea, mucho tiempo. Cantidad de tiempo. Porque yo tenía una semana y media. Y me puse a sacar y... Y saqué... Cuando quieras, déjala ahí la raqueta, sí. Sí. No, pero es lindísimo. Si querés tenerla a la mano. Pero... Esta es... Bueno, sabés. Esta es una... Viví con esta raqueta. Siempre... Ese me encantó. Y de ahí saqué muchas cosas para cuando tuve que construir la otra. Eh... Saqué muchos datos. Muchos, muchos datos. De esta. De esta. De esta, sí. Y... Fíjate que no tiene ni siquiera... ¿Viste? Para... Cuando vos terminabas de jugar, vos sos muy joven, le ponías talco, le ponías la funda y le ponías la prensa. Para que no se... Sí. Se doble, ¿no? Cada prensa... Yo tengo una prensa... Una... Una prensa... Este... Este... De las antiguas. Y pesa como una valija. No sé lo que es. Y para una raquetita. Este... Siempre entrenaban entre ustedes. Sí. Yo... Yo con... Orantes. Yo con Orantes jugaba. Y entonces, este... Bueno. Y... Este... Seguí entrenando. Y de ahí... Y se acerca... Y se acerca... Neil Fraser. No sé si lo conocés. Él ganó... Ganó Wimbledon. Y... Neil Fraser es zurdo. Entonces... Neil Fraser siempre hace una foto con los zurdos. Y... Entonces... Viene Neil y me dice... ¿Vos sabés que sacás muy mal? Y le digo, sí. Gracias, le digo. Y me dice... ¿Y qué opinás de eso? Y que no... Lo tengo que revertir de alguna manera. Y me dice... Pero... ¿Qué hacés al respecto? Porque hasta ahora no metiste una. Y... Porque yo hacía saque, saque, saque... No... No... No funcionaba. Entonces... Me dice... ¿Te puedo dar un dato? Le digo, sí. ¿Vos sabés quién sos? Le digo, sí. Usted es Neil Fraser. El favorito de... El capitán de Copa Davis que tienen ustedes. Y me dice... Ah, sí. ¿Y cómo sabés que es el favorito? Porque... Se le pasó... Usted tuvo un problema con un par de jugadores porque su capitán lo prefería a usted. Bueno, muy bien. ¿Sabés por qué sacás tan mal? Y me dice... Porque te hiciste... No haces esto, esto y esto. Y yo le digo... Le digo, ¿cómo no se me ocurrió? Y bueno, para eso estamos nosotros. Y ahí fue... Ese fue un... Y... Y... Fui... Al día siguiente empezaba el torneo. Yo no había ganado un set. Y gané todo el torneo sin perder un partido. ¿Y qué cambió? Porque fue de un día para el otro. Y bueno... No te puedo... No me lo querés decir. No. Pero... Eh... En realidad era... Era que yo hacía un error. Que era realmente ridículo. Ridículo. Y... Y... Un poco es... La... Básicamente, para explicártela, es... Era cuando... Cuando yo sacaba... Tenía varios... Viste que yo movía la mano siempre completamente. Y eso estaba bien hecho. Pero los hacía al revés. Entonces... Eh... ¿No te quedaba bien la empuñadura? Claro. Me... Lo que hacía... Lo que yo hacía con la mano que tenía la pelota... Eh... Alteraba lo que hacía la raqueta. Y entonces... Y digo... Y claro... Viste que a veces vos... Te... Te... Te cruzas para... Para agarrar un buen ángulo... Y te sale para el otro lado. Y... Bueno, me pasaba eso. Por el hecho de que... De tanto zurdo que soy... Viste... La mano esta no... No hace nada. Y... Bueno... Y él como... Debía haber pasado... Un par de esas... Y me dio ese tip y... Y... Igual... Eh... Va más... Por el... Por el hecho de... Es más prácticamente... No entrenan mucho juntos. No. Arreglan con jugadores que están más atrás en el ranking. Pero entre ellos pocas veces. Bueno, pero... En la época mía... Yo jugaba con conos. Entrenaba. Yo... Antes de... Cuando en el Madison Square Garden... Yo entrené. Yo entrené con conos. Un par de meses... Una persona vino a mí... Y me dijo... ¿Qué piensas sobre el grado? Y yo dije... El grado es para las viejas. Ahora... Creo que hay algunas para las viejas... Y algunas para las viejas... Y algunas para las viejas. Ustedes... Eran más carismáticos. Tenían looks... Más rockeros. Le llegaba más a la gente. Eran más ídolos. ¿Por qué crees que cambió un poco todo eso? ¿O fueron de esa manera ustedes? Porque... Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros llegamos... Esto es una historia muy interesante. Eh... El... El tenis... Se jugaba con la pelota blanca. Porque el paño de la... De la pelota... Es blanco. Eh... Nosotros jugábamos... Íbamos a los... A... ¿Cómo empieza el tenis? Porque el tenis... Estaba en cada... Cada uno en su lugar. Y vos eras el campeón de Irlanda. El otro era campeón de otro. Y... Los americanos, muy inteligentes... Tenían que... Suponete... Si vos querías ir a Estados Unidos... Y había mucha gente que hacía esos intercambios... Viste... Para esas pavadas, viste... Viste... Aprender el hula hula... El Hawái... Pero... Este... Agarraron... Y hicieron... Esa misma historia... Para que la gente vaya a jugar al tenis. Y yo me metí ahí en eso. Yo había perdido en Wimbledon. Y dije... Me voy a meter en Estados Unidos. Y ahí voy a poder... Porque... Estados Unidos es un país. Pero el resto de los torneos... Eran en distintos lugares. Donde yo no podía hacer nada. Y dije... Acá en... Acá en este lugar... Voy a tener... Algo sólido durante todo el año. Y acá voy a poder hacer cosas. Viste que Estados Unidos está lleno de pelotas. De profesores. Sí, sí. De máquinas. Viste al final... Todo gigante, tenés de todo. Viste... Podés tomar la misma sopa... Antes estaba... Esa sopa fantástica que había. Y viste... Y podías... No tenías que andar cambiando comida. Que cuando ibas a... Qué sé yo... A París, te comías una cosa media... Que estaba todavía viva. Y... Viste... Era... Era mucho más fácil. En Estados Unidos... Yo voy a poder hacer todas las cosas que quiero. Y cuando llegué a Estados Unidos... Empecé a jugar... Y... Salió todo fantástico. Pero... Porque... Acordate que no había dinero. Entonces... Hacías la cartita. Hola, soy Guillermo. Me gusta Estados Unidos. Soy un admirador de Lincoln. La pelota de tenis de acá. Es un admirador de Lincoln. Y me gusta... Este... Estar con... Pensar en Kennedy. Qué sé yo. Entonces, te aceptaban o no. Y te aceptaban siempre. Porque yo había jugado muy bien. Y había estado en cuartos de Wimbledon. Entonces... Me dieron la visa al toque. Ahí te daban la visa en el aeropuerto. No tenías que ir a ningún lado. Cuando llegabas. ¿Eh? ¿Llegabas? Sí, porque... Era una... Ya tenían todo arreglado. Los americanos cuando hacen algo, lo hacen todas. Entonces... Este... Y me subí en el avión. Y llegué. Y llegué al primer torneo. Este... Y caí en la casa. Porque era gente de importante... Del... Justo. En primera vez lo que pasa. Caigo en la casa del abogado de los Beatles. Y entonces... Yo estaba jugando al tenis, pero... El... El... El tipo del abogado, viste. Un día vino... Uno ahí. Era George. Que estaba ahí. Y... Después... Hoy tengo que ir a la... Porque estaban haciendo... Justo estaban presentando un tema en... Bueno. Y yo... Y yo... No existía. O sea, yo estaba en la casa. Comía lo que me daban. Este... Me preguntaban si quería tal cosa. Yo... No... No me hacía el complicado para que me soporten. Y funcionó así. Entonces... Empezaron los jugadores a venir a Estados Unidos. Y... Pero nadie ganaba un peso. Y entonces... Y... Pero vení... Cuando aparecimos nosotros con los pelos largos. Borg. Conos. Eh... Estábamos todos los pibes ahí. Y... En esa época se había... Revolucionaron el tenis. Claro. Y se había... Trataron de revolucionarlo ellos. Haciendo una cosita. Y crearon una cosa esa. Es autorizado para cobrar dinero. Porque si vos cobrabas dinero... Los mismos jugadores. Los mismos jugadores. Los mismos jugadores. Si vos cobrabas dinero, no podías ir a las universidades. Entonces, ahí se dividen las aguas. Los que querían ir a la universidad... Y... Y... Era gratis toda la universidad. Los que ellos querían... Aprender todas las ideas que teníamos nosotros. Y... Y bueno. Entonces... Se arma esa cosa y aparece... Ahí es... Salta PBS. Public Broadcasting System. Que era... Es una... Una... Televisión gratis. Donde... Justo cuando estoy ahí... En esa época, la gente estaba ahí. No estaba en... No estaba en... En China. Y... Cuando yo llego a mi hotel y prendo... El Broadcasting este, no sé cuánto... Aparece Hendrix. Haciendo su primer... Eh... Eh... Prueba... En televisión. En un programa de un tipo muy bueno. Si lo pueden escribir. Dick Cabot. Él... Presentan. Aquí hay un... Un gran... Este... Músico. Que creo que va a ser un gran... Y yo me quedé a ver eso. Entonces... Cuando eso funcionó bien... Agarran y... Se reúnen... Viste... Los americanos son rápidos. No es tanto... Mucho tiempo para poner... Un... Este... Capitán de Copa Davis. Entonces agarran y dicen... Vengan por acá muchachos. Dicen... Queremos... Filmarnos... A todos ustedes... Pero tengan que... Ser gratis. Porque... Nuestra compañía... Es gratis. Pero queremos ver... Si explotamos el tenis. Y entonces... Nos reunimos... Conos... Todos... ¿Eh? ¿Qué querés? Da un manguito... No hay nada. Cero. Van a tener... Trucha. Van a tener... Y muchachos... ¿Saben cuántas veces a mí... Me llaman por día? Cero. Porque no me conocen. Yo... Hice un speech ahí. Y yo... Nosotros... Viste... En Los Ángeles estaba... Conors. Está muy bien. Estás ahí con los grandes jugadores. Los grandes estaban... Porque ahí... Todos los buenos jugadores vivían en Los Ángeles. Este... Pero esto es una oportunidad de que... Este deporte prenda. Y todo el mundo firmó. Entonces... Al... Eh... Ponen... Eh... Viste... Sale por televisión por todos lados. Que va a pasar esto. Y la gente... Se... Y... Empieza el primer partido. Y una... Cantidad de llamada de gente que no veían la pelota. Dicen... No vemos la pelota. Y entonces... Bueno... Se cortó todo. Y... Fueron. Y le pusieron la pelota amarilla. Claro. Ahí cambiaron la pelota. Ahí cambia la pelota. Se... El tenis fue el primer deporte prácticamente. En esa época... Cada uno jugaba en su... Como acá... En su lugar. No estaba eso del... Los deportes eran el fútbol americano. El... Béisbol. El... Todo. Estaban ya establecidos. Nosotros establecimos nuestro deporte ahí. Y... Y... Jugábamos y... Y lleno los estadios. Y no cobrábamos nada. Pero bueno. Después... Después sí. Aparecieron los sponsors y dicen, Pibe, ponete esta pilcha. Esto, lo otro, aquello. Y ahí... Se armó. En el 77 que lograste tu primer Gran Slam. Roland Garros. Sí. Pero diste un set nada más. Y la final fue, creo, la más fácil de la historia. Sí. Eh... ¿Cambiaste algo? Bueno. Sí. Había trabajado muchísimo. Ahí había cambiado todo. Ya estaba con Tyria. Tyria manejaba de todo. Yo no... Yo ya no estaba ahí. O sea, yo estaba... Pero... Obedecía. Sí. Y fue así. Muy estricto. Sí. Estábamos en el hotel Sofitel. Y... Me paré ahí. Bueno, ahí estaba todo el tiempo. Y... Comía pescado. Estaba... Estaba un poco gordo. Este... ¿Solo pescado? Solo pescado. Y manzanas. Verdes. ¿Durante los días del torneo? Todo el torneo. Sí. Y... Pero ese torneo ya me lo veía venir. Pero tampoco lo... Y anoté todo. Yo anotaba todo porque... Porque siempre tenía problemas de olvidos. Entonces eso me... Me complicaba. Y... Pero... Y entonces... Conté todas las cosas que tenía que hacer. Yo escribí un diario. Un diario que lo tengo, ¿no? 40 paris. ¿Sabes dónde está, no? ¿Eh? Sí, sí. Y lo increíble es que el diario lo termino... El día que te gano el partido. No había más páginas. Y después... Y leí la vida de Artur Rambo. Que yo era loco de Rambo siempre. Siempre me gustó. El vato hibro. ¿Y en los otros Grand Slams? ¿Escribiste también o no? Sí. ¿En todos? Todos mis... Todos mis... Yo guardo todas las cosas que hago. ¿Y en el...? Mi casa no se enloquece. Es un... Mi mujer me odia. Pero está lleno de cosas, ¿viste? Sí. Ese año ganaste 16 torneos. Sí. Y el US Open también. También. La final a Jimmy Connors. ¿Cómo fue esa final? Bueno, esa final era... Yo necesitaba esa. Esa era muy importante. Sí. La... Yo había... En ese momento el US Open se jugaba en clay. Sí. Que es el ladrillo americano. Verde, ¿no? Este... Yo estaba muy preparado para eso. Porque había hecho todo el año para eso. Y... Me acuerdo que jugué... Cuatro horas... El día de la final. Cuatro horas... Con Ken Rosewall. Y después... Jugué... Tres horas... Con Tyria. ¿Eso es el día del partido? Sí. Y después... Y después... Cuando voy al estadio... Porque... Era como... Como yo manejaba las cosas. Y cuando llego al estadio... Practiqué... Con un argentino. No me acuerdo el nombre. Y... Pero... Todos me dicen que jugué con una argentina. Así lo tengo que... Que creer. Pero... Yo pensaba que había estado solo. ¿Te jugaste como ocho horas antes de entrar a la final? Sí. Ocho horas. Sí. Bueno, porque no... No quería errar. ¿Y la final cuánto duró? Otras... Sí. Unas cuantas horas. Este... Pero yo tenía... Siempre tú... Claro. Belfonte a mí... Me hizo un trabajo increíble. Siempre... Es increíble cómo... Yo era gordo. Yo te explico cómo es. Yo era gordo. Este... Me acalambraba. De hecho, me acalambré en el estadio... Varias veces. Porque yo no era... No era fuerte. Y él me sacó todos esos calambres. Y... Y... Y era... Mucho de tensión. Pero... Generalmente son por malos movimientos. Y en ese US Open, el último punto fue un poco... Fue... Fue... Te explico lo que... El... Todos los jueces de línea que había eran ex... Para... Qué cosa interesante. Eran... Ex... Presidentes... De la asociación... ¿En serio? De tenis. Cada uno de ellos. Igual el partido estaba totalmente dominado. 5-0, ¿no? Bueno, más o menos. Porque viste... Quedaba... Había que ganarlo. Entonces... Cuando termina... Hay una cosa que sucedió... Porque yo después hablo con el tipo. Porque viste que... Se tardó un tiempo. Entonces digo... ¿Me puedes explicar? Porque yo lo... No lo pude ver. Porque traté de hablar con él. Pero no lo pude. Y una vez... Me dice... Aquel tipo... Dice... The ball was out. Y le digo... ¿Vos quién sos? The linesman, me dice. Ah... Y le digo... ¿Por qué tardaste tanto? Le digo... Dice... Guy... It was so big. Me dice... Era tan grande eso. I took my time. Le digo... Buenísimo. Pero... Se tomó su tiempo. Pero ¿cómo fue? No, ese... Después... Todo se entra... Tiene un protocolo. El tipo... Cuando hace la marca así... Ahí... Termina el partido. Pero... No está terminado... Hasta que... La Empire dice... Game. Set. Match. O sea... El pique es ese... Ya se corrobora lo que es... Y... Pero tiene que corroborarlo el juez... Decir... Ya que es el... El más grande, ¿no? Y así... El partido... Y ahí se metió toda la gente a la... Y... Y viene la gente. Que fue muy divertido. Porque... Yo tenía un amigo... Que siempre me acompañaba... Que cuando yo gano el torneo en Australia... Se abraza conmigo. ¿No? Que era un vago muy interesante. Este... Y... Termino el partido... Y veo la invasión... Y... Y... Entonces... Lo miro... Y viene este amigo mío... Y digo... ¿Qué hacés acá? Y nos abrazamos así... Entonces... Me sube... Y me mira y me dice... Estuviste chévere. Y le digo... ¿Vos qué es eso? Le digo... Claro... Porque evidentemente... No era argentino... Pero es la misma cara. Y bueno... Y me seguí abrazando con el tipo... Y... Y... Fue una fiesta. También tengo esta, mirá. Que es de... Que cuesta en esos torneos. Esta es la que hice yo. Esta es... Esta es... Head Villas. O sea... Esto lo... Se armó... Tiene un... Toda una historia. Eh... A esa le pusiste cosas de la anterior... Y le regaste... Sí. Eh... En esa época... Eh... Se jugaba con raquetas de madera. Esta raqueta tiene varios elementos. Yo le... Eh... Les exigí... Eh... Pues yo estaba... En boulder colorado. Se hizo esto. Este... Y esta raqueta tiene varias cosas... Que son innova... De innovación. Eh... Primero tiene... Peso en la cabeza. O sea... Cosa que generalmente las raquetas se hacían directamente con... La... La madera... Y nada más. Eh... O sea que hace que... El... Lo que hace que es que el centro de la raqueta... Al tener peso en la cabeza sea un óvalo. Que eso yo lo hacía de tiempo. Eso lo hacía Leiber cuando armaba las cositas. Este... Y... Eso fue una cosa que le dije... Esta ya lo tiene adentro. Lo trae. Claro. Bueno, pero... Fue la primera raqueta que tuvo eso. Y eso se hace... Esta raqueta... Esta... Esta madera... La mejor madera para la raqueta de madera es el fresno. Y el fresno estaba... Eh... Está en dos países nada más. O sea que esto se iba a... A terminar. Las raquetas no iban a poder seguir. Entonces lo que se creó es... La raqueta... Esta es... Esta la raqueta está en... En todos lados porque fue la primera. Es... Tiene el... La misma abertura que la raqueta que vos usás. Que antes no era así. Antes tenía aberturas que se abrían así. Esto está... Esto es hecho en un solo... Eh... De una sola manera. ¿Ah? Y está... Tiene acá adentro también... Eh... Unas... Pegamentos. Que hace que... Se cocinaba. Se entraba en un horno. Se cocinaba. Y hay que sacarla a tiempo. Porque si no... Sonaste. Y... Y tenía... Eso es una cosa. Están hechas a mano. Fíjate que están... La numeración está hecha escrita. Increíble. Eh... Pero tenía... Tenía la gente ahí que le ponían los col... Los calores y las cosas. Y es una raqueta fantástica. Y... Fue la... Todas las raquetas de ahora son así. Porque... Eh... Tenía el paso... Cuando uno pegaba... Si vos... Viste cuando vos te pones una funda y querés pegar, te para el viento. ¿Viste? Entonces tenía este... Todo esto... Ah, para que no pase eso. Todo esto para que sea de swing rápido. Eso es una cosa muy importante. Willy, hoy por hoy un jugador, por ejemplo Nadal, número uno del mundo, gana diez torneos al año. Vos en el 77 ganaste dieciséis. Sí. Y oficialmente fuiste dos del mundo. Que todo lo que sabemos de tenis... Bueno, pero eso es un... Sabemos que fuiste el número uno. Como lo... Como fuiste en la etapa de la revista World Tennis. Las cosas... Las cosas, este... Todos tienen su historia y tienen sus tiempos. ¿Cómo era el sistema en ese momento? Eh... Era un... O sea, yo... Yo pedí muchas veces ir a ver los... Registros. Los registros. Los registros. Fue negado siempre. Y ahí... Este... ¿Por qué crees que fue negado? Y bueno... Pero bueno... Tampoco es una cosa... Yo creo que... Ya ha habido un par de... De... De movidas. Este... Una con... ¿Cómo se llama? La... La australiana, la... A una mujer le reconocieron, ¿no? Sí. Eh... La campeona, la campeona de... Como no sigo mucho... Que creo que le sacó dos semanas a Crisa... Exactamente. Este... Este... A ella... Eh... Pero estaba... Hicieron... Los números. Los números y está. Y seguramente van a seguir haciendo números porque es... En realidad sirve para el... Para la sanidad del mismo deporte, ¿no? Para no pensar muchas veces... Cuántas veces la gente piensa... Uh... Este... Hizo esto y no se dieron cuenta. Este... Creo que todo eso... En algún momento va a venir. Pero en ese momento... Este... Fue el que más ganó. No hay otra... Sí. Lejos. Pero... Eh... También estuvo... Eh... Hubo un... Más... Eh... Publicaciones... Donde... Demostraron que... Yo fui el mejor. Y todo... Todas esas cosas pesan. Porque... No la hace gente que es... Que... Que... Que escribe así al pasar. O sea que... Ha habido errores. En esas épocas no había computadoras. Eh... Pero... Eh... Llegó un momento en que empezaron a... Porque en ese momento la... La revista World Tennis... World Tennis publicó el ranking. El campeón, sí. Y vos eras el número uno. Sí. Y... Y en muchos... En... En muchas otras revistas también. O sea... Eh... Eh... El ser número uno puede ser... Te puede... Cualquier persona que te... Que te... Que ha visto tu carrera y decís, mire, evidentemente, este fue el mejor. Y bueno, todo eso va... Va... Va poniendo presión también, ¿no? ¿Cómo te comunicabas? Porque hoy por hoy, sí, en las redes sociales, los celulares, es mucho más fácil. Y yo pasé todas, desde telégrafo, hasta... Mail, hasta... ¿Y cuánto tiempo duraba tu gira? Todo el año. ¿Todo el año fuera? Yo no paraba, no paraba. No paraba. Porque por hoy la gira de un jugador de tu nivel será un mes máximo. Sí, sí, pero... Sí. Bueno... Yo sí... Cuanto más juego, mejor juego. Claro, no te costaba estar fuera. Nada. 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 Lo que sí necesitaba, líquido. Yo consumía cantidades de líquido. Había un... Cuando yo estaba por ganar la panata, y... Y yo estaba, bebía, 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 y... Y en un momento dado, no había para tomar. Le digo, por favor, necesito, necesito. Y me dejaron sin líquido, no sé, un par de horas, una horita. Una horita jugando y... Ya no viene, viste, que cuando jugás en... Cuando jugás en Italia, viste que es un... El pasillo es de casi dos, tres, cuatro, cinco cuadras. Claro, los tipos venían despacitos. Ya viene, ya viene, y en ese me insolé, y no pude prácticamente terminar. Pero bueno... ¿Había alguna diferencia entre el césped de Australia con el de Wimbledon? Había, sí. ¿La velocidad en el juego? Y bueno, el césped de Wimbledon ahora era el césped parecido al de Australia. Australia tiene engrama. Que ahora es un poco más lento. Sí, mucho más lento. Australia tiene grama. O sea, y los ingleses tienen... Es un... Porque... Yo le pregunté al presidente de Wimbledon. Es un... ¿Cómo se llama? Es un pasto alterado con... Esas hormonas que pueden ponerles. Que lo que logra es que... Es que crece y al crecer se va haciendo más fuerte y pone la tierra más fuerte. Entonces la pelota pica y sale. Antes la pelota iba a rastrón. Claro, se levanta más. Exactamente. Y no había ningún lugar. Una vez este... Vino una persona a hacerle un... Un interview al que hacía las canchas de Wimbledon. Y dice, ¿cómo se hace una cancha de Wimbledon? Este... De Center Court. Y dice, muy fácil. Usted corta el pasto, pasa el rodillo, corta el pasto, pasa rodillo, corta el pasto, pasa rodillo. 50 años. Como decían, ni te ocupe de eso porque nunca lo vas a hacer. Claro. Realmente ellos tenían la aposta. Nunca la vendieron. Pero ahora sí. Ahora tienen las velocidades. Es algo que yo propuse al ATP hace mucho tiempo. De decir, ¿por qué cada superficie no tiene la misma velocidad? Usen las superficies, pero... Que la velocidad sea la misma. Está buenísimo. Y es lo que han hecho. Por eso. Por eso vos podés jugar en todos los... Willy, ya estamos llegando al final. Contame, ¿qué estás haciendo ahora? Ahora... Escribo mucho mis cosas para... Viste... Recuerdo todas las cosas y estoy ordenando muchas cosas. Y... Estoy guardando muchas para esperar de que pueda ser en mi museo. Estoy entrenando a mi hija. ¿Cómo juega? Muy bien. Juega muy bien. Muy bien. ¿A ella le contás todos los secretos? Todo. Están todos secretos. Le digo, si decís algo de esto a los demás, te mato. Tiene una ventaja importante ya. Claro. Por eso. Y ella... Siempre le recuerdo todas las cosas porque es importante que ella... Una de las ventajas que va a tener ella es que va a tener mucho know-how que ya no existe. ¿Entendés? De cosas, ¿no? Pero bueno, hay siempre cosas interesantes para hacer. Me gustaría hacer un club. Este... Hacerlo yo. Me gustaría tener este... Tener lugares para hacer alto rendimiento. Me gusta mucho el alto rendimiento lo hago mi hija. Este... Y bueno, es muy interesante todo eso. Bueno, Willy, muchas gracias. Un placer. Siempre es un gran placer poder charlar con vos. Muchas gracias. A mí me encanta hablar de tenis. Espero no nos haya aburrido. Pero hay cosas que, por más que sean aburridas, por ahí despiertan otras ideas. No, no es nada aburrido. Pocas veces tenemos la posibilidad de charlar con alguien tan grande y tan importante. Espero que lo hayan disfrutado, al igual que lo hice yo. Y los espero en el próximo set de chela. Y los espero en la próxima. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video